¿Cuántas veces esperaste ver una reacción? Los órganos nos comentaron que desde este festival, así que ya el hecho de que sea su cuarta edición, habrá las claras de que hace rato que dejó de ser un proyecto y es una realidad bien palpable. Así que tocar en un festival y que esté auspiciado por el área de cultura, por la municipalidad, por un área cultural, realmente la alegría doble. Recién hablábamos con Mario Yan. Gran amigo. Exactamente, salió hace un ratito y también destacaba eso, ¿no? El apoyo desde el Estado Municipal para bancar expresiones culturales con la historia que tiene el heavy metal acá en Argentina. Sí, convengamos a ver si me entiendes que hace recontrañar, es que el heavy metal es más bueno que el quaker, o sea, más bien era una palabra que estaba crucificada o que se usaba para decir escándalo en un concierto y era de cualquier otra cosa. Hoy, nosotros estamos ante una oportunidad histórica que se dio pocas veces en la música y es que el padre coincide en el gusto musical con el hijo. Entonces, una de las cosas más lindas que se está viendo en este tipo de festivales es la comunión de la familia, justamente. Es el padre cantando con el hijo las canciones que marcan al padre y que tal vez por una consecuencia generacional también le tocaron al hijo porque el padre se encargó de que suceda. Entonces, el padre, la madre, quien sea, ¿no? Se da esto de compartir juntos un evento como el rock, como la música, que realmente une. Bueno, Gustavo, contanos cómo vienen las expectativas de parte de ustedes, cómo vienen preparándose. Vemos que cada vez aparecen más músicos, como el Negro Sánchez y otros que quieren participar. Sí, sí, ya es una reunión de amigos esto. Con Mario, ¿no? Sí, mirá, el hecho de que no toquemos ya más en rata no significa que nos sigamos teniendo muy buena onda con los chicos. A nosotros nos separó lo musical, básicamente. Pero con el Negro seguimos teniendo buena onda, además fuimos parte de una historia increíble. Y justamente el hecho de que esté Sergio, que esté yo, que esté el Negro, que esté Mario arriba del escenario, hace que de ahí a contar cuatro y a regalarle algo más a la gente haya un pasito muy chiquito. Somos tipos muy predispuestos para eso. Así que realmente yo creo que va a ser una fechaza, así, por donde la mire. Un fechón ahí, como decían en el Facebook. Sí, respecto a cómo nos estamos preparando, con la misma seriedad con la que encaro cualquier fecha con la que me toque tocar. Realmente siempre digo que el que labura de lo que le gusta, no labura. Y nosotros laburamos de lo que nos gusta. Así que nos levantamos y decimos, uy, vamos a trabajar, qué bueno, lo voy a chayar, no sé cómo decirte. O sea, es como cuando ibas al colegio a la excursión, viste que te levantabas feliz. Sí, nosotros lo llamamos a la mañana, por eso te digo. O sea, es un disco que nos tomamos un año para preparar. O sea, que es un disco que encima viene hiper ensayado. Entonces, está muy afilada la banda. Lo que sí, seguramente en este show tengo ganas de... Me contaron que Areco es muy ochera. Así que decidí, como tengo por suerte dos discos, ya con Rowez, que venimos trabajando hace añares, puedo elegir el show. Pero en este show le vamos a dar un poquito de V8 a la gente, que sé que lo está esperando también. Qué bueno, qué bueno. V8 no murió. V8 no murió, no, y no creo que muera nunca. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando escuchás ese V8 no murió de parte del público? ¿Hay imágenes, hay recuerdos? Eso es algo que siempre... Sí, hay todo, hay todo. Recuerdo Nebulosa, imagínate, ¿no? La memoria, el ramo, está sacudidísimo. Pero el hecho de entender que sos parte de una historia, ¿no? El hecho de... Yo creo que para un ser humano lo más lindo que debe haber, o por lo menos para un tipo que se nutre de espiritualidad, mucho más que hacer dinero en vida debe ser dejar un legado. Y en ese sentido es lo que yo estoy sintiendo un poco con V8, con Rata, con un montón de las bandas de las que integré, ¿no? Que quedó un legado detrás, un pibe que te escribe y te dice, loco, por vos soy baltero, gracias por vos soy músico, o en un momento difícil escuché tu música y me ayudaste a no caer. Y eso, no debe haber cosa más fuerte en la vida, ¿no? Musicalmente hablando, obviamente. Tal cual, eso nos pasó. Sí, así, así, compartimos lo mismo. Claro. Y, bueno, te he escuchado hablar que esta última banda tuya, que lleva ahí tu nombre, resume esta trayectoria tuya también, ¿no? En gran medida, la mía era de Sergio, ¿no? Don Sergio, vamos, igual, igual. Don Sergio Valdicheschi, hermano de Ruta, hermano del camino. Creo que es una síntesis bastante acabada. Roswell tiene mucho de la potencia de D8, tiene mucho de la melodía de Rata Blanca, tiene mucho del modernismo de nativo. Es una banda que sintetiza bastante el paso de mis bandas anteriores y de las de Sergio, y que está plasmada en Roswell. Y hay representantes ahí de Giles y de San Antonio de Areco, ¿eh? Sí, tenemos representantes de Giles con Nico y Jaquito de Areco, pero el Jaquito está con algún tipo de inconveniente para la fecha, así que no va a estar presente. Está Guillermo, que es el primer guitarrista que estuvo lavando. Ah, está, está, está. ¿Y cómo ellos tienen este lugar, así con vos? ¿Cómo ellos llegan? Porque hay gente que vengo siguiendo, hay gente que muy despierta, muy pilla, muy metida en la música y necesito eso, gente que esté muy metida. Sergio y yo somos tipos mucho más grandes que estamos consagrados a esto, ¿no? Entonces, nuestra vida está armada en función de esto. Si yo mañana tengo que estar a las cuatro en Ezeiza porque me voy a México, lo único que tengo que hacer es un bolsito, o sea, está todo muy armada mi vida en función de esto, mi familia, lo entiendes, así, está todo armado así. Y entonces es muy difícil encontrar gente grande, si no es música así, ¿entendés? Con una trayectoria. Entonces necesito buscar pibes que estén mucho más libres y que puedan contar cuatro y que puedan disponer, digamos, ¿no? Y ellos. Claro. Vos, Gustavo, con tu escuela también, ¿no? Sí, a full. De hecho, mirá, estoy hablando de la escuela, acabamos de terminar con Sergio en la producción de una banda que estamos a punto de grabar. Nosotros trabajamos mucho en el estudio de grabación, también produciendo bandas y en eso estábamos, produciendo una banda y graban un par de meses, un trabajo largo de 6-7 meses. ¿Cómo vienen las generaciones nuevas? Mirá, muy, muy aplicadas. Hay pibes que se están tocando todo, pero por otra parte también hay mucho... Estos programas, estos reality que lo que buscan es estrella de rock y no músicos, creo que le hacen mucho daño al pib. Mucho, mucho daño porque cuando no logra un cometido se frustra muy rápido, demasiado rápido. La vida se trata justamente de superar desafíos y metas, no de frustrarse en el primer intento. Ese tipo de cosas le hacen muy mal a los pibes porque ser músico también es un camino largo y sinuoso, ¿no? Yo tengo 30 años por decir un número de músicos y 4 gané plata. O sea, si vos te metés en esto para ganar plata más vale dedicarse a otra cosa porque... Eso se trata, de tener amor por lo que uno hace, sea esto o sea cualquier cosa, rama que uno haga en la vida. Pero hay que entender que no todo es color de rosa y que hay que hacer un ande en un camino. Y esto es lo que a veces les cuesta encender a los chicos. Gustavo, me dijiste que van a aprovechar la oportunidad para reflejar mucho el repertorio de V8, pero también mucho de Rata Blanca, del disco Entre el Cielo y el Infierno, ¿no? Claro, con Rowe, como vamos a hacer tema de Rata, vamos a equilibrar la balanza y como hay mucho público de V8 que me siga a mí también, por eso vamos a hacer también en el CD de Rowe, en el CD de Rowe, vamos a incluir temas de V8. Vamos a hacer temas de grita de nuestro primer disco, vamos a hacer temas de redes, el disco que acabamos de presentar y vamos a hacer temas de V8. Redes con un sonido muy potente, pero a la vez con mucha melodía también por la voz de Nico, ¿no? Es lo que te decía, tiene mucho de la potencia de V8, lo acabas de decir vos, y mucho de la melodía de Rata Blanca, que es una síntesis linda de las bandas en las que estuvimos. Es un disco muy potente, con muy buen audio, muy, muy, muy metalero, muy pesadito, muy metalero, pero que se hace escuchable porque tiene melodía. Estás escuchando la otra vez, cautivo de un sistema, la interpretación que hacen ustedes. Lo vamos a tocar, cautivo del sistema, lo vamos a tocar porque le gusta mucho a la gente, así que lo van a poder disfrutar en vivo. Bueno, buenísimo. Bueno, Gustavo, para cerrar esta nota, como hice con Mario Ián, también te invito a que vos invites a toda la gente a este Metal Fest y de San Antonio de Areco, así cerramos con la invitación tuya personal. Pero cómo no, va a ser un placer. Metalero, escuchame bien. Toca Rowe, toca Ián, toca Sánchez. Va a haber Celdid de B8, va a haber Celdid de Rata Blanca, cuatro de los seis miembros que tocaron ese disco, vamos a estar tocando en Telefine del Infierno. Y lo más importante, somos tipos que nos gusta criticar, pero acá hay una entidad cultural auspiciando un festival. Si no venís, estabas escuchando cualquier otra cosa, así que en serio, loco, vengan todos a una fiesta de la música, a festejar, a escuchar y a pasarla muy bien. Así que la invitación está hecha, los esperamos a todos el 28 de enero. Y vengan temprano, porque además de nosotros hay muy buenas bandas, me dijeron. Y todas, todas tienen algo para decir y para mostrar.